del número de empleos que se perdieron entre marzo y septiembre, más o menos, cuando fue que se volvió al semáforo naranja y fueron alrededor de 15 mil empleos, sobre todo en la industria de la manufactura. Por los cambios también en la semáforización y por los programas que se han estado dando, se han recuperado ya casi el 70% de esos empleos que se perdieron. Al final de año, bueno, tendremos que esperar cómo se desarrolla, pero definitivamente ha sido un impacto negativo en la industria, sobre todo en la industria, el sector turismo, por ejemplo, se ha visto muy golpeado por esto.